Mucha ilusión, primero por ya haber conseguido en Liga esa primera victoria y después porque seguimos adelante en la Copa de la Reina y por fin ya podemos jugar. Después de pasar dos eliminatorias fuera de casa, ya podemos ofrecerle un partido de la Copa de la Reina aquí en casa contra un equipo que este año está haciendo las cosas muy bien y está en la zona media alta de la clasificación, como es el Valencia. Bueno, al final los dos partidos creo que competimos muy bien, tuvimos ocasiones suficientes como poco en ambos partidos para empatar, al final pues no fue así. Yo le decía a la jugadora hoy que para mí el mejor partido que hemos jugado esta temporada fue el de Liga aquí contra el Valencia, que perdíamos por cero goles a uno, pero que teníamos diez ocasiones muy claras de gol, incluso teniendo hasta tres palos. Vamos a seguir insistiendo, sabemos que el equipo Valencia viene en una dinámica muy positiva, viene con la flecha para arriba porque viene de ganar para ella algo muy importante como es el derbi contra el Levante, encima en el descuento y en casa, en Mestalla, con un campo lleno, con lo cual pues estamos seguros de que, bueno, esa motivación que tiene en especial, pues la va a hacer un equipo, si ya era un equipo peligroso y un equipo temible, pues muchísimo más. Con lo cual pues nosotros vamos a salir como siempre, con la máxima ilusión, con las máximas ganas de intentar, pues eso, pasar la eliminatoria, que sabemos que la tenemos en casa y a 90 minutos. Sí, siempre intentamos hacer variaciones y hacer cambios en cada partido, como por las cargas de trabajo, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta de que estas jugadoras son profesionales y de que no van a tener ningún problema porque algunas de ellas sí que tendrán que jugar cada tres días y bueno, estoy seguro de que la condición física que tienen es excelente y eso les va a hacer que puedan cumplir el miércoles y el sábado la que tenga que repetir. Pues no, la verdad es que no llega ninguna de las que tenemos en enfermería, sí que es verdad que prácticamente están entrenando, están completando entrenamientos con el grupo, pero no, no llega ni llega Sara, ni llega Jade, ni tampoco van a llegar, lógicamente, ni Lucía, ni tampoco Erika. A esas cuatro bajas se le suma también la baja de nuestra capitana Judy, que tenía una rotura, una pequeña rotura, tenía en el partido contra Tenerife, con lo cual, pues solamente voy a convocar las 16 jugadoras que tengo disponibles.